¿Ya te enteraste que Kimma Pantoja Loaiza fue agredida por los fans Hooky Love? Así como lo oyes, desde hace algunos meses Kim Loaiza y JD Pantoja han recorrido varias partes del mundo con el exitoso Bye Bye Tour. Recientemente se presentaron con gran éxito en Argentina, donde lograron cautivar a su público en la ciudad de Buenos Aires. Desafortunadamente no todo salió como esperaban y las consecuencias fueron una fuerte decisión de Kim y Juan para sus futuros conciertos. Y es que durante este tour de despedida, Kim y Juan hicieron a sus hijos parte de los conciertos. Por lo que Kim y Juanito subían al escenario para enamorar a los fans de sus papás y acompañarlos en las canciones Amándote e Incondicional, rolitas dedicadas a ellos. Pues bueno, en su último show pasó algo terrible. Y es que antes de que ambos pequeños subieran al escenario, siempre aparecía en pantalla un mensaje que decía, favor de no aventar nada al escenario. Esto porque los fans a veces avientan muñecos o peluches para regalar a Kim y Juanito. Sin tomar en cuenta que esto podría lastimarlos. A pesar de la advertencia, en pleno concierto en Buenos Aires, un fan decidió aventar un juguete justo cuando Kim estaba por salir del escenario. Afortunadamente el objeto no logró herir a la pequeña, pero sí pasó muy cerca de ella, lo que enfureció a Juan y preocupó bastante a Kim. Por eso tomaron la decisión de que sus hijos no volverán a formar parte de sus conciertos, ni siquiera subirán a los escenarios de nuevo. Así lo dio a conocer Kimberly a través de su cuenta de Facebook oficial, donde escribió, Familia, hoy tuvimos que sacar a Juanito del escenario antes de que bailara la del robot porque aventaron regalos. Espero entiendan que son nuestros hijos y siempre vemos por su seguridad. Puede ser peligroso para ellos recibir un golpe con lo que avientan. Probablemente no los volveremos a sacar en los conciertos. También escribió, Por su parte, Juan escribió en Twitter que lo peor de todo es que él mismo le pidió a los fans no aventar nada y aún así lo hicieron. Al respecto, muchos fans se han sentido desilusionados, pero otros más aplauden la decisión de los Hooky Love por defender a sus hijos. También muchos padres y madres de familia están muy orgullosos de esta decisión, pues a pesar de que ambos pequeños se sentían muy emocionados de formar parte del Bye Bye Tour, consideran que es algo que pone en peligro su desarrollo y su infancia. Hasta ahora no han dicho nada más al respecto y se desconoce si en algún momento Kim y Juanito volverán a subir a los escenarios o si esta decisión es definitiva. Ahora que ya te enteraste dime en los comentarios qué piensas de esta decisión de los Hooky Love. ¿Lograste ver a Kim y Juanito sobre los escenarios? ¿Los vas a extrañar? Mientras te tomas el tiempo de contarnos, nosotros estamos preparando muchos videos más que seguro te van a encantar. Porque en este canal somos como eres tú. Somos Elliot. Somos Gen Z. Somos Gen Z. Amigos, ya casi llegan las vacaciones y no te puedes quedar sin hablar con tu crush. Aprovecha que estamos de promo y contrata o recarga el plan Fan desde 81 pesos al mes, donde te daremos hasta un giga de internet. Así, además de hablar las horas que quieras con tu persona favorita, podrás seguir teniendo todos los beneficios que tenemos para ti. Entra a all.com.mx y corre a ser parte de nuestra comunidad. All, saluda a tu mundo.